Hola a todos y bienvenidos de vuelta al profesor Layton y la llamada del espectro. ¿Sí? Aparece el espectro. Pongimos al intento antes. Y ahora vamos a hablar con Brown. ¿Crees que se hubiera ido ya todo el mundo? ¿No había una orden de grabación? Señora Brown, el espectro llegará pronto. Tendrá que irse. No pensadlo ni imaginad lo que es lo que no me muevo de aquí. Estaba recorriendo todas las cosas de la casa para ir, ¿no? Y va mi hijo y me llama cobarde. ¿A qué haber venido eso? Pues yo no me quedo. Comienzo a irme hasta que venga llorando y suplicarlo. Los momentos rencillas familiares, el uniforme está salvo. No podré evitar que el espectro destruya a tú su tienda y nadie quede oído. ¿Estás salmoneando, niña? Pues a ver si yo resuelvo esto. Si lo haces, quizás siga tu consejo, pero antes no. Puzzle número veintiuno. Puzzle número neblinosos, cuarenta carácter. Dado insomnio, la seca ha caído sobre la situación posible de este cárcel. Sin embargo, los habitantes recuerdan estos datos. Todos los números del uno al nueve aparecen una vez cada uno. El cinco está entre los números mayores que él. El tres está entre dos números menores que él. El siete está entre dos números mayores. El tres está entre uno y el nueve y el último el uno. Empezamos fácilmente colocando estos. Si el tres está entre dos menores sería dos, tres, uno. El siete entre dos números mayores sería nueve, siete, ocho. Y colocamos el cinco y seis para que esté entre los medios. Y el último es este, nueve, siete, ocho, cinco, seis, cuatro, dos, tres, uno. Parece un menú telefónico. Creo que ya lo tengo. Correcto. Ese puzzle no estaba bien. Y ya estamos a setecientos cincuenta picarats. Y obtenemos el cruce de la cama. Lo resuelto no puede ser. Ahora, como prometí, tienes que ir al lugar seguro. Va, de acuerdo, no quiero, pero lo prometí al lugar. Pero tengo miedo, que no tengo miedo de ningún efecto. No estoy viviendo, ¿me entiendes? El pobre solo necesitaba una excusa para marcharse. Hace la gente a resistir, a resistir, a resistir sin cambiar de opinión. ¿A usted le pasa, profesor? Me gustaría pensar que no. En cualquier caso, parece que los vecinos de la zona hayan ido. Volvamos al hotel. Vamos al pez. Colocamos una burbuja aquí. Otra aquí. Y veamos si es bueno. Uy, me faltaba una. Aquí. A ver, tendremos la solución correcta. Acuario completado. Vamos al norte. Bueno, aquí estamos. Entremos al hotel antorrique para que los vecinos. ¿Qué pasa, Luz? ¿Se dan cuenta de que los vecinos quieren destruir el pueblo? ¿Quiere destruir también el hotel? Vaya, me gustaría que fuera, sea tan positivo. Un momento, ¿no será una predicción? Esto... ¿Vuelve a la casa? No, si volviera a mí, va a descansar la vida conmigo. Uy, ¿estás aquí porque quieres ver a los vecinos, no? Sí, sí. Como era con los vecinos de los vecinos, tengo que estar aquí. Exacto. No tienes todo el fin que estar. Te protegeré pasamente a paso. De verdad, gracias, señor Layton. A mí también me va a proteger, no, profesor. Ja, ja. Por supuesto, ahora volvamos al hotel. Eh, ¿qué hacéis vosotras aquí hasta ahora? Debe ir a estar en la cama y yo también. Me temo que en esta noche no ha hecho más que comenzar. Nos quedaremos de felicitar ya ante el espectro. Más vale que el espectro se presenta aquí con todo lo que nos ha costado llegar. Y ahora tenemos una escena. Que recordaréis del inicio del juego. Y que esta vez más completa. Y bien, Luke, se ve algo por ahí. ¿Qué tenemos? No, nada. Ay... La verdad es que me cuesta mucho creerme todo esto. Parece una historia de miedo. Será verdad. En mi... Lo averiguaremos. Y además, un niño precise donde aparecerá el espectro. ¿Pero tienes algo? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos si no llega ni a aparecer? Tomándose su caza de té. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué podía ser eso? Parece... Parece música. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿¡Ah! Dios, el espectro! ¿¡Ah! ¿Puede ser? Puedes ser. Perdona. ¡No salmamos con los ojos! ¡El fin del mundo! ¡No digas eso! Otra vez, su música Sí ¿Me entiendes? Si queremos descubrir la verdad, tenemos que pensar con detenimiento ¿Podrás hacer eso por mí? Sí Salimos al interior Ah, nunca había visto una niola tan espesa en Londres ¿Sabes que le tocan una endaza al que no estamos seguros? No te preocupes, borra mentira, que te preocupes, ¿no? Sí, supongo Los miedos que se superan en el mundo de ellos Además, tus amigos, estamos a tu lado para ayudarte a salperar tus amores Bueno, es verdad Yo también tengo miedo, pero nos dejaremos que eso nos detenga Vamos a ver si por ese espectro Bajaba por Great Mystic, tenemos que darnos pesa ¿Por aquí no? Por aquí Se ha encantado la sombra de guía de Brown Hemos caer en el mundo de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra que se acerde a la sombra de la sombra de la sombra que se acerde a nadie de cerca, pero no sé de dónde enfile. No se ve a nadie. No se oye la fruta. Tenemos que seguir la noche a los días. Vamos. Quiero que viene de allí, del parque. A prisa, no podemos perder ninguna vista. Vamos al parque. Puede que no haya oído la música. Vamos a preguntarle. Una flauta. Dice, puede que sepa algo. ¿Qué falta así ustedes? ¿Ha oído la melodía en el instrumento de viento? No sé si era una flauta. Gracias por su posición. ¿De dónde venía el sonido? Se oía muy fuerte, así que tiene que estar texto, pero tenía eco, así que es difícil de decir. ¿Eco? Sí, se oía como si viniera toda la dirección. Es inquietante. Vamos a dar a ver la flauta. La música otra vez, tenemos un momento para mí, creo. Cierto. Es como decía Hugh. Se produce un extraño que gracias a mi título, ubicarla. Reflota el espectro. Es un sonido muy raro. Quizás esta noche podremos conocer el origen. Esta semana por ahí, la descripción del efecto es tan mal de la chaveta. Creía que la música venía de ahí, pero no estoy tan seguro. La flauta del espectro tiene que ser la flauta del espectro. ¿La flauta del espectro? Está relacionada con la leyenda del espectro. Hace mucho tiempo, los habitantes recuerdos tocaban una flauta para llamar al espectro el espectro o la otra guía de sus enemigos. No sé si el espectro hace lo que ordena a quien toque la flauta. Hay alguien que está intentando acabar con Stardust. ¿Es lo que quería decir que se va a acabar el mundo? Sí, es lo que desearía ser una luna que, sin el espectro, equivocada por motivos inmunes, puro su colegas en el sataná. Lo distribuirá todo a su paso para crear su propio paraíso. Está bien saberlo, pero eso venía miedo. Por lo claro, el espectro ha venido a sembrar el clave entre nosotros. Sí, sí, eso es lo que hacen los monstruos. Pero hay algo que me está en todo esto. Pues claro que hay algo raro. No has visto el espectro en mí, solo que he visto, pero no quiere decir que es que haya que el espectro en la leyenda. Lo único que podemos estar seguros es que hay un espectro en nuestra ley. Sí, definitivamente hay algo muy grande que sería el padre que está construyendo el pueblo. El espectro, ¿por qué no me creen? Tú crees en el contenido de tu cárcel que no me creen. Te creí que lo dijiste, que el espectro aparecería. Entonces me crea ahora, señor médico. Todos hemos visto el espectro. Ahora debemos desvelar su verdadero origen. Estamos con un problema. Debemos ver viendo el espectro en este pueblo. Pero hemos perdido el espectro en este pueblo en el espectro en este pueblo. Ya disponemos de diversas pistas que dan naturaleza del espectro. Ah, sí. Pues claro, Luke. Según el espectro, en primer lugar, ¿habéis visto alguno de los pies del espectro? Yo no. Y parece que le gusta esconderse en el agua. Los canales del espectro. Tampoco ha dejado ningún agua y ha pasado su tamaño y camino por el que posee está lleno de agua. No me había dado cuenta. También debemos tener en cuenta ese extraño sonido. Si crees que puede trazarse la flauta, no me refiero al otro sonido. Cuando el espectro parece oír cierto ruido, como un gruñido. ¿Un gruñido? Un gruñido. No puede estar ninguna conclusión sobre lo que hemos visto oído, pero necesitamos información y lo mejor es la melodía. He ido a hablar de una flauta antigua que se embajó en el mercado negro. ¿Y crees que va a ser la flauta en el espectro? A lo mejor. Creo que deberíamos fiarnos de la venta y cien de luz. Es hora de ir al mercado negro. Es nuestra mejor pista. Pero ahora se hace tarde. Volvamos al hotel y mañana seguiremos solamente despejadas. Se añade el quinto misterio. Los ecos de la flauta. El sonido de la flauta que controla el espectro se ocuye por todo el polvo aunque no se le ha nadie tocarla. ¿Cuál es la causa del fenómeno? Y que no hemos alejado del espectro, el sonido de la flauta se usa por el espectro. Quizás sea relevante que la intensidad de los sonidos sea la misma que estemos donde estemos. Bueno, en el próximo episodio empieza el capítulo 4.